qué tal amigos cómo están soy Bernardo Méndez y bienvenidos hoy estamos en Toys in the Box y pues vamos a ver lo que hay y vamos a ver primero la sección de Funko Pop que está en la parte de afuera mire el de MTV está padrísimo Einstein está por acá James Bond The Big Man Theory Leonard The Jurassic World The It The Walking Dead Tiger Woods Terminator Chester Chetos el club de cuervos no bueno ahora sí de que si eres fan o andas buscando algún Funko Pop seguramente aquí lo podrán tener ahí hay de Pokémon de My Hero Academia Hellboy Naruto Avatar todo lo de Avatar Sabrina Batman muchos Batmans diferentes modelos de Batman ediciones exclusivas de alguna convención de Estados Unidos Dragon Ball aquí está todo lo de Dragon Ball y obviamente adentro hay mucho más mira el Thor con la pizza que padrísimo cómo está el Thor mira el Hulk también están de Toy Story acá hay de Frozen ah qué bonita está Sally esta Sally no la había visto edición diamante muy muy bonita esta Sally Masters of the Universe Fantastic Four mira aquí están de los cuatro fantásticos todos el hombre araña Duh y un montón de más Funkos y del otro lado obviamente hay más bueno de este lado estamos en la entrada de Toys in the Box donde aceptan tarjetas donde aceptan tarjetas y esto está bien padrísimo el Sayanac miren qué bonitas están de las ediciones especiales de Disney Store edición limitada de 6800 están muy muy bonitas y pues bueno vamos a entrar y ya estamos adentro de Toys in the Box y miren ahí está la espada de Kylo Ren la Force FX Elite está bien bonita el guantelete pero lo que me gusta mucho es Marvel Select aquí tienen Marvel Select aquí está Spider-Wen aquí está Wasp miren qué padrísimo está Ant-Man and the Wasp tenemos por acá tenemos por acá Wolverine de este lado está Wolverine miren qué bonito está aquí está Thanos edición del cómic de Thanos de Marvel Select aquí está Deadpool también de Marvel Select miren qué padrísimo está el Doctor Strange aquí está Drax de Kingdom Hearts qué bonitos están y de la película de Batman con las Tortugas Ninja bueno están varios sets hay dos zonas una es la zona como de importación que es esta y la de la juguetería miren aquí hay juegos de mesa de los Smart Games estos juegos son padrísimos porque son para una sola persona y tienes que resolver los puzzles y pues ser el mejor son de mucha inteligencia muy 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 padres estos juegos de Smart Games y para todos los que andan buscando cosas de Destiny de Mega Constructs todo esto está por aquí pero el Giga Armor de Mega Man X que padrísimo es de Tamashii Nations también el Pacific Rim la batalla en Siberia están estos dos edición exclusiva de San Diego Comic Con Ant-Man mira de Tony Stark Mark 1 de Iron Studios edición exclusiva está padrísimo encontramos juegos estos juegos son muy muy interesantes aquí está Arkham Horror está Drácula está el Padrino y estos juegos están en español es lo que está bien padre porque luego encuentras este tipo de juegos grandotes grandotes no están en español y bueno por primera vez ya podemos encontrar estos juegos en español mira aquí hay uno de Sherlock Holmes aquí hay uno de Sherlock Holmes y de este lado estos están muy padres son de Game of Thrones son de la línea de Dark Horse Comics pueden ver el detalle en la escultura están muy bonitos la lámpara de Batman la lámpara de Batman si eres fan de Batman necesitas esta lámpara en tu vida si eres fan de Playmobil el barco romano es para ti está padrísimo o esta línea de DC Collectibles Mega está de regreso y esta es una de las líneas de Mega que está disponible aquí en Toys in the Box uy Deadpool, Sideshow, Hot Toys ¿dónde venden Hot Toys? aquí venden Hot Toys hay Depredador hay Artifex de este lado tenemos Artifex Kotobukiya y ahora sí que si no está aquí seguramente puedes preguntar y a lo mejor te lo consiguen mira un Devilman es muy raro encontrar un Devilman este Batman aquí está mira de la Batman de Tim Burton Batman 89 las Esferas del Dragón Marvel Legends estos que ya son súper clásicos y coleccionables porque esta vez de la línea de Mattel de Batman más Marvel Legends hay por acá estos están muy bonitos de la línea Mini Heroes mira aquí está Batman aquí hay un Pennywise y seguramente hay otro por ahí más la parte de atrás que más encontramos mira Shane Long de Bandai Tamachinations Thanos y tenemos otro Thanos de Artifex Batman el Batarang Pinky Cerebro Star Wars, Star Wars, Iron Studios, Shopwave esta es la edición exclusiva también que es de color gris que es como el que saliera de Radio Shack hace algunos años Aliens, Estatuas de Batman y Van Presto Van Presto de Dragon Ball miren que padrísimos están y bueno esta fue la visita rápida a Toys in the Box aquí en Coyo Can nos vemos en la próxima yo soy Bernardo Méndez y sigan en juegos juguetes y coleccionables adiós ¡Adiós!